El Espíritu Santo 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 Yama Bi .. .. .. También el Jej que este es bastante seguro para el Estado. Sin embargo, el Jej que el Jej que este es el Estado es el Estado. El Estado es el Estado de la Mancha. Ese el Estado es el Estado de la Mancha de la Mancha. El Estado es un espacio con el Enversión. El Estado es el espacio con el número de personas. El libro de la vida es un libro de la vida. El libro de los videos es un libro de la vida. No, no, no. pero no hay nada más. Esta es la parte de abajo, no hay nada más. En el próximo, la gente se llama la gente se llama la gente se llama la gente se llama No te voy a dar la paredes de la paredes Si lo tienes que hacerlo, entonces te quieres dar la paredes de la paredes Soluciones de tu vida de tu vida No me puedo dar esa paredes de tu vida Si th・i–te me pidoさん de tu vida Eso es lo que tú puedes hacer. No podemos ver la solución. Si te tengo la solución, si te lo haces el problema de un segundo. Si te vas a dar lo que te ves, si te vas a dar la solución. Yo te voy a dar la solución. No puedes ver la solución. No puedes ver la solución. No puedes ver. ¿Cómo puedes ver? ¿Cómo puedes ver? Y se dice que se muera el Señor un hombre como una persona que conoce la amarela. Y así se muera el Señor que conoce la amarela. La vida es la vida. En la misma manera que la gente no sabe cómo se hace más rápido. Hay un étudo, lo han aprendido. Dice que tú sabes que la gente no sabe lo que dice hoy en día de noche. Me lo ha hecho y se le hace más rápido. Es decir, primero, el segundo tratamiento de los Vedas. Quieres más de la tests. Quieres más de la tests, por ejemplo. Quieres más de las técnicas en inglés. Quieres más de las técnicas. Para ellas, lo han analizando las técnicas. En la época de literatura los análisis los konkursos. El Dhamma es un análisis de los Dhammas. El Dhamma es un análisis de los que se han desarrollado. Pero por eso no hay que decirlo. En el Vibhanga, el Padre de Viro, el Díma es un análisis de los que se han desarrollado. ... ... ... Entonces, la gente tiene que ser sacajillado. Entonces, el sistema de la Vipangachanyi es el combinatorio. El sistema de la Vipangachanyi es el combinatorio. El sistema de la Vipangachanyi es el combinatorio. Bipangachanyi es el combinatorio. Lo dice que el sistema de la Vipangachanyi es el proceso de colación es sabroso, No tenemos solo el conocimiento. ¿Por qué el gobierno de los niños está trabajando en un río, en un río, en un río, en un río, en un río? ¿Por qué la gente no es una ciencia? ¿Por qué el gobierno de los niños está en un río? ¿Por qué el gobierno de los niños está en un río? Por cierto diría que los niños están en un río, Están en la vida y las mandatoryas. No hay una buena cosa. No hay una información que nosotras de verdad. Mira, no hay una buena información. Mira la buena desesperación. Mira la buena. Mira la buena. Mira la buena. No hay una cuenta de información. La hallazgo cera de tu canal con nuestros maestros eventualmente La atención no se changan Por lo tanto, a los artistas y nosso periódico disruptive 我就indete oasz que esperamos quétimer también Pero no hay ningún minde. Por eso, la vida de los años de los años de los años y de la vida, las personas de estos años son más de los años. Pero si no se ha cambiado de su vida, se ha cambiado la vida de los años y de los años. La vida de los años. La vida de los años. y cada una de las personas como un país productiva y en esta vez del espíritu del espíritu de bendición, además, conocidos al espíritu del espíritu enbecerse. Donde el espíritu buscan el espíritu en un espíritu, como es el espíritu del espíritu de estar viviendo en un espíritu sobre todo, el espíritu del espíritu para no ser humano, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y nos vamos a hacer todo que se puede a todos que tiene una de más Si no la enseñanza perfecto, no hay nada más. Luego, en los versos de los bravos, nos Janos 23, ¿Qué es lo que Gon , los jayanos y las cosas solas. Lo que hay en la vida. Nosotros creemos en la vida democrática. Entonces, los niños no son las cosas, ni tienen niñas, ni las cosas. No. No, 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 no. No, 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 no. 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 La Baja 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 es la vida, la Baja 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 es la vida. El Mata Gaga es el uso de los animales, los demás, los animales. El uso de los animales se analizó. El miedo a Madura o a Su Pong. ¿Qué es lo que se puede hacer? Les pastores pueden llorar. Si la persona no le dices. Si no eres tan así, no eres tan así, no eres tan soz residual. Así que, la gente no las va a tener un papel. Si se usa el tema del novio, el novio mussla siempre pone precire billete para losатели. Sin embargo, muchas veces se volvían los esp grinding en los gian Roh Providos a nuestro aprendizaje teaching. Para free, puedes lograr detrções para dime lo que has borrangan. De esto, traslaron la piedad. Ainda solo nos apoyamos. La vida es la vida, la vida es la vida. El malo que vivimos en el mundo sensible ัง lo que nos da cuando es una vez digo que no no nos da como sino que no nos da como pero comoark en casa tan un poco sin un poco y si lo haces y si lo haces sin un poco y si lo haces y si lo haces y estoy y le vamos a hacer ¿Qué es eso? La vida estada como una pulga, la emptiness. Empresa que tu eres un lato igual. Emptiness, tu eres un lato igual. Y ambas las fuerzas sin tu la vida, tu eres un lato igual. Así que estamos con nosotros entre todos los niños. Las personas le han ganado el cuerpo de miembros. Los niños, las leyes de las personas, los niños. Los niños, los niños, los niños. Los niños, los niños. Si es tan buey, los niños. Tiene que tener la paz de estos niños. Los niños con mucha gente. Los niños con mucha gente. ... ... En cuanto a la vida, la vida, las personas que están en el mundo, no que no se han dejado, no se han dejado, no se han dejado. Son muchas cosas, no se han dejado, no se han dejado, no se han dejado, así van a la vida. A todo el mundo no se ha estado perdiendo, no se han dejado, No se ha dejado, como mi hijo, una madre, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuándo de las veces no se trata de incumulación? Conociona sus papas. Porque está influyente de incumulación. No puede ningún oculto posible ¿Que son líquidos a los apagados? No si cuidas mientras madan los pasos que ellos nos90 ref compounden? No si nuestras familias se desئas que antill Digga su minden. Pero no va a veces. Alcitud maggiano. Desde que cadaenschado tiene infección. de manera que estamos aquí. Under 45 años, ¿Tú? Como tenemos que ir en el primer lugar, ¿sí? ¿Cómo se dice? ¿Que dice? ¿Que dice? ¿Qué dice las cosas? Doteo, apan a su, tkhu, suthareha lo biota. Tkhu de mohu khanda shu, suthareha lo biota. No, agrikke. Como, inglesi bada te nekha jaro, fai grikke lo, tenu bada bjana shi, deko. Pero agrikke lo soré kama, pari suthara, pari suthara. Rupa khana a su, tkhu, suthareha lo, agrikke lo, metta, agrikke lo, material quality. Material quality is a su, tkhu, agrikke lo, metta, agrikke lo, material quality. Viranekana, agrikke lo, feeling, agrikke lo, mineral feeling, mineral experience. Sanyakana, agrikke lo, perception, agrikke lo, perception. Sankare kana, agrikke lo, mineral formation. posts. Yenakana, agrikke lo, cautiousness. Zutara, zo say we, asu, sorry, t вполне. Thona, agrikke yasa. Yama lo piyama eso y no, hola. Chiodiaro es su, huirana es su, tenyaya es su, tenkhara es su, huirana es su. Y eso es lo que dice. Yama lo piyama lo le. Así me voy a decir. Dajamolo, chitlifo ya. Señaya, cadaona, que la ch MP2 salió con el Rebo, Madaca, que salió con la Bíes. Si la Bíes con la Bíes es su, es necesario que Cómo Prototo, la Challupa no viene el mercado y es su, pero hoy estás en el mercado desde abajo. Luego podría conocer el audio de las cosas, y el audio de las cosas en la cabeza. Luego el audio de la humanidad, y el audio de los dos, y el audio de la vida, y el audio de los dos, el audio de los dos, Seis sekoja de anasatis. Dilo a surego kvara la la so. Mahaupu erau mamionu. Dile a yebhwati suthara biara mahaupu. Yaudiarei suthara. Ayyungna sa shiku suthara suthama. Ayyungna sa shiku longu niyayangasuluma miyata. Yungna sa shiku longu niyayangasulara suthara. La vida es la vida, la vida es la vida. que no se muere en el rúbaka, no se muere. Como se muere el su, no se muere el su. La gente no se muere el su. Por eso, el su es un material material de material. El su es un saldo de miro. Si tenemos saldo de miro, Porque ahí está, que se puede ser el tipo de cosas. Entonces, no se puede ser el tipo de cosas. No se puede ser el tipo de cosas. Pero hay que decir el tipo de cosas, las cosas que hayan que hacer, las cosas que hayan que hacer, las cosas que hayan que hacer. Sabadu, metta a los pastos, metta a los futuros, metta a los presentes. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. La primera vez que se dice que la gente tiene que entender bien. Cuando la gente tiene que entender bien, no se puede comer, no se puede comer, no se puede comer. Entonces, no se puede comer, no se puede comer. of metha, which belong to past, which belong to present, which belong to future, are to become metha, aloha metha ve, pavila rosas, according to their nature, no, perish, the characteristic of perish, yasida de, popyanda de, pionleta de, eri necari yatsaloshi, di neca ha, ma pionleta neca, ever true, amiem mani neca, paramatrasura, amiem mani rao gyora, amiem mani rao gyora, nyerau gyora, amiem mani rao gyora, namo, paramo, utamo, avi, prito sa deva guji, eri necari yama, maasi syara yaya, taupyadara, madama matasya kao na, taekai deva nebada biira, shiote biira tamha solo, sakalauna lu nga kaanini, huipri da soraya, huipri namak soraya, sakalaunya, huipri da soraya, maaiyena, madama na, ah huipri da soraya, mamamu, manneh deva, huipri namak soraya, pianglweira, ah huipri namak soraya, ma pianglweira, La vida es una de las personas que están en la vida. la vida de la impulsión. han llegó chequebró mi pap cm. Mi pap mp皆さん seré cargjana mi pap mp amblevusuray dehve igu doach yure. Exacto. Evo truco piúra. Mi pap mp amolevusuray gajana palo, si tú tú a viene ahí pieszire le le peore, acuja ro ma pao vm amolevulau le peore, han sotruyé cognom, no me lo en hay nada, no, huirana de nyantin karare le durwey. Si, 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 si. ¿no? Madhyanlevu, ah, wibritasana, mamáyayamu lúddebe ya. Mamáyayamu sara, manne, eva true. Brahmáswa dinia eva true wuyoura. Dakea sile dakea manne. En taki ildebbe goyao. Brahmásha sila dakea man nside. Dabo wuyoura. No hay problema, no hay problema. No hay problema. Pero la gente se llama a la Pohya. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay que decirlo, no hay que decirlo. El mundo se acusó así, El mundo se acusó así. Muy bien. El mundo se acusó así, y nos preguntó... El Parama es direcía que 놀냁 a un renseignio de obra con nosotros. Cada uno esleft en'Sama, él dijo que era menos a una madre. Estaho punto estaba volviendo a un buen eterno hermoso uso la textura. Todo es un truque. Un truque aspira a laza a la半era de laana. La Tintana y Núria, los días se despegue. ¿No se despegue? La Cianví께서 siempre les pido el día de hoy, la de la Núria a través de la empresa de unión o el día de hoy. Esos vamos a irme. Olha yo, no? Si te la vas a decir de tu vio que tienes. Tú vio que en ti te harás. Tú vio que vas a decir de tu vio que tienes. Lo sé yo. Lo sé yo, lo sé yo. ¡Qué es esto ya no hay ju겁 Bible! Lo sé yo. Lo sé yo. El corazón es como una de los niños. Es como un minuto. Pero si no se ha visto, si no se ha visto. Si no se ha visto, no son ya no se ha visto. No son ya no son ya no son ya no son ya no son ya. No son ya no se ha visto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. hay que decir, hay que decir, yo hay que decir, el Magistro no se puede decir hasta el LA VIROMA TE AMUDEN LUEGA MUTEN LUEGA, No se puede decir, no se puede decir NIVESA, por lo que decir, no se puede decir ¿Qué es lo que se dice? All belong to internal, all belong to esternal, all belong to cross, belong to subtle, belong to superior, inferior, belong to far, belong to near. All belong to material, all belong to material. All belong to the world, belong to the world. Pero como la vida tiene la vida. Si, no. Esta es una audiencia. En primera vez la vida dice que la vida de la vida particularmente lo hace. Né, normalmente nos dice que no hay nadie. Entonces, no hay nadie. Entonces, el mundo se va a hablar de la vida. Si es así, pues, si No hay nadie. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. viketer estos son reconocidos un parte de pastas Pasta es textos canals si alguno le preparan nos clientes Todas las personas queелиAN están hablando center, se Francia se obtienen familia o su Hermarterias, como esta broad19ray de usted trabajилось. La Práctica circula enrámica, entonces bajamos del día ayer, reláramos beyondos temas de be绿 ¿ Herrara? No, soy supéfё. pero podemos decir, si la gente se aplica. Si, adue短a, vipurinata, athengata, a patangata. Si, ahora, ¿no? Ahora, aquí, ¿no? Están, ¿no? Todas las cosas, la vida, no hay que decirles que. Ya no, entonces, vamos a hablar. Nosotros, vamos a leer de las cosas. Y no, vamos a leer de las cosas. Si, nuestras lesiones son de los que vamos a hacer de hacerlo, La vida es muy buena. El tiempo se vuelve a tiempo. El tiempo se vuelve a tiempo. Y de nuevo, en todo el tiempo si terminas. La vida están en los días. A tudo y hablar con el Mithisa y Aungu, sí verkligen. Y Biasma, si te veo en el Diyaro y Anesha, los me Marcelos y todos. Todavía no puedes hacer alrededor de la vida. El que nos pasa es que nos ponemos en la vida a los que nos ponemos en el mundo. Es decir, nos ponemos en la vida. Entonces, nos ponemos en la vida. Nos ponemos en la vida de los que nos ponemos en la vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. Salud, Salud, Salud.